Un segundo que nos espere al director del Consejo de Defensa del Estado, General Iturriaga. Brevemente, quiero preguntarle para CNN Chile, Televisión Noticias. ¿Es un hombre feliz? Gracias. Estamos en un acto republicano. Vamos a presentar nuestro saludo al nuevo presidente de la República. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya, yo lo sé. Voy ahora con el discurso. Solamente quería aprovechar a veces que podíamos conversar con el comandante en jefe del Ejército, pero la verdad es que no he querido. Les cuento, la verdad es que aquí se aplaudió...